Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy Señor pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 3 de agosto, jueves de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. En acción de gracias, adiós por el cumpleaños de Dominique Pereira Duyne. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial, en esta Santa Eucaristía, la salud de su santidad el Papa Francisco. Paola Suárez Gregoria Josefina López de Mendoza Freddy Pernilla Rosa de Fermo José Gregorio Díaz Obando Ana Clori Uzcategui de Vivas Sor Edelmira Mora Presbítero Víctor Manuel Angulo Presbítero Argenis Zambrano María José Chacón Rivas Ivón Janet Rodríguez Luis Mayit Pérez y Mario Alfonso Quintero Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de los hermanos que han partido a la eternidad. En su primer día de novenario Olinto Peña Dávila Luberta Rey Simón Rey Eladia Rey Luis Ramón Escalante Pérez y Jairo Ardila Naranjo Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Dámeme el agua que brota para la vida eterna Dámeme el agua que brota para la vida eterna Dámeme el agua que le diste a la mujer samaritana Dámeme el agua que le diste a la mujer samaritana Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Cómo corren ríos dentro de mi ser, cómo corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba, que llevo dentro Confirmo y confirmo en este momento el Espíritu Santo, su derramamiento Como ríos de agua viva que saltan pa' arriba, que llevo dentro Confirmo y confirmo en este momento El Espíritu Santo, su derramamiento Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía En la que, en la distancia Se nos invita a reconocer que necesitamos del amor del Señor Buscando el amor del Señor como hermanos Vamos pues a reconocer nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Oh Dios Protector de los que en ti esperan Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros tu misericordia Para que gobernados y conducidos por ti De tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros Que alcancemos con mayor plenitud los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado El día primero del primer mes del año segundo Se construyó el santuario Moisés lo construyó Colocó los pedestales y los tableros Puso los travesaños y levantó las colinas Después desplegó la tienda por encima del santuario Y sobre ella puso además un todo Como el Señor se lo había ordenado Colocó las tablas de la alianza en el arca Puso debajo de ella los travesaños Y por encima la cubrió con el provisatorio Llegó entonces el arca al santuario Y colgó delante de ella un velo para voluntarla Como el Señor se la había ordenado Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión Y la gloria del Señor llenó el santuario Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión Pues la nube se había gozado sobre ella Y la gloria del Señor llenaba el santuario Y en todas las etapas cuando la nube se quitaba de encima del santuario Los hijos de Israel levantaban el campamento Y cuando la nube no se quitaba Se quedaban en el mismo sitio Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario Y durante la noche había un fuego Que podían ver todos los israelitas desde sus tiempos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que agradable Señor es tu morada Que agradable Señor es tu morada Anhelando los padres del Señor se consume mi alma Todo mi ser de gozo se estremece Y el Señor vivo es la causa Que agradable Señor es tu morada Hasta el gorrión encuentra casa Y la golondrina un lugar para su vida Cerca de sus altares Señor de los ejércitos Dios mío Que agradable Señor es tu morada Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez con más vigor Que agradable Señor es tu morada Pues un día en tus patria Pues un día en tus patria vale más que mil fueras de ellos Y yo prefiero encontrarme la casa de mi Dios Al lujoso palacio del perverso Que agradable Señor es tu morada Aleluya 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 Abre Señor nuestro corazón Para que aceptemos las palabras de tu hijo Muéstrame tu corazón Que está lleno de luz Con su gran resplandor Señalando el camino Que seguiré Cuando vaya hacia Dios Muéstrame tu corazón Que está lleno de luz Con su gran resplandor Señalando el camino Que seguiré Cuando vaya hacia Dios Es solo El hermoso comenzar A caminar por la verdad A contemplar a Jesús En su majestad Y adorarlo Por siempre sin descansar Junto a mi madre celestial Amén por todos los siglos Hasta la eternidad Es solo El hermoso comenzar A caminar por la verdad A contemplar a Jesús En su majestad Y adorarlo Por siempre sin descansar Junto a mi madre celestial Amén por todos los siglos Hasta la eternidad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús Argentino El reino de los cielos Se parece también A la red que echa en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena La arrastran a la orilla Se sientan y reúnen Los buenos en cestos Y los malos los tiran Lo mismo sucederá Al final de los tiempos Saldrán los ángeles Separarán a los malos De los buenos Los echarán Al horno de fuego Allí será el llanto Y el rechinar de dientes ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron Sí Él le dijo Pues bien Un escriba Que se ha hecho discípulo Al reino de los cielos Es como un padre de familia Que va sacando de su tesoro Lo nuevo y lo antiguo Cuando Jesús Acabó estas parábolas Partió de allí Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Nosotros continuamos Con esta hermosa Historia de salvación Hoy pegamos un brinco Para el capítulo 40 Yo nos invito de verdad A que lean el capítulo 34 35 36 37 38 39 No solo Para que lo lean Sino que allí hay Elementos fascinantes Como todos los detalles De cómo debería ser construida El arca de la alianza Detalles hermosos Como los querubines Las alas Las flores de acacia Y de almendro Toda esa cantidad de cosas Que son de un significado Maravilloso Sobre todo Para dejar claro Que el Señor No tiene problema Con las imágenes Que tallamos Sino que Las consideremos Dios Luego Vemos como el pueblo Se desprende De sus arcillos De las cosas de valor Para hacer De aquella morada Un lugar Digno Del encuentro Del Señor Pues bueno Hoy La lectura Nos narra ya el momento En que la nube Cubre el lugar Y es la manera de decir Que Dios Está Allí ¿Se acuerdan? Cuando Moisés Habló con Dios Y la nube Cubrió la montaña Era la presencia Del Señor Y esta figura De la nube La vamos a mantener Incluso ya En la vida De Jesús Así que Veamos que hermoso Como el Señor Manifiesta Su gloria Y su poder Cuando la nube Se alzaba De la morada Los hijos Levantaban Del campamento Y se iban Si la nube Se quedaba quieta Allí Se quedaban Porque el Señor Estaba Allí Con ellos Otra característica Hermosísima Que valdría la pena Destacar Es la insistencia En colocar un velo Que cubría El arco de la alianza Era la manera De darle Esa esencia Ese toque De que eso era Todavía un Misterio Esa ley Esa cercanía Era lo que no se había Comprendido Totalmente Hasta que Jesús Hiciera su presencia En medio De nosotros Por eso es que Jesús Quiere darle Cumplimiento A esa ley Viene a hacer Que esa ley Se cumpla Con todas Sus dimensiones Y en el Evangelio Continuamos leyendo Lo que leíamos El domingo Lo que va a pasar Al final de los tiempos Yo Hoy quisiera Dejar claro Lo mismo que afirmo Cada vez que toco Este tema Ciertamente La palabra Deja claro Que serán Separados Los buenos De los malos Y que será El momento Del llanto Y el crujir De dientes Nosotros No podemos Esforzarnos Por ser buenos Por miedo Al infierno El que es bueno Por miedo Al infierno Perdió el cielo Y perdió la tierra Porque la tierra Es un lugar Para ser felices Para descubrir El amor de Dios En nuestros hermanos Y en cada uno De nosotros La tierra Es ese lugar Precioso Para nosotros Descubramos Y trabajemos Para alcanzar La vida eterna Tú tienes que vivir En el amor Y desde el amor Alcanzar la salvación Por eso Por eso Que solo el amor Nos dará La vida eterna Así que caminemos Como uno solo Hasta descubrir La alegría Del amor Para cada una De nuestras Propias vidas Nosotros Ya no vamos Al arca De la alianza Nosotros vamos A la presencia De Jesús En la eucaristía Nosotros vamos Al sagrario Donde está Jesús Presente Con todo su cuerpo Con toda su alma Y con toda su dignidad Nosotros buscamos A Jesús Que es la luz Del mundo Y que es Nuestro verdadero Y único camino Por eso Tenemos que seguir Suplicando al Señor Que abra nuestro corazón Para que aceptemos Su palabra Y vivamos En consecuencia Supliquemos Después A María La protagonista De la nueva evangelización Que nos acompañe En este caminar Que así sea Amén Después de escuchar La palabra de Dios Presentemos Al Padre Nuestras plegarias Diciendo Escúchanos Padre Escúchanos Padre Para que la iglesia Sepa anunciar a Cristo Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que los políticos Acierren de la solución De tragos problemas Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que crezca Entre todos los ciudadanos El sentido de la solidaridad Roguemos al Señor Escúchanos Padre Para que sepamos Dar buen testimonio Cristiano Roguemos al Señor Escúchanos Padre Ponemos en las manos Del Señor A todos nuestros familiares Y amigos Que están enfermos Para que seas Tu Señor El que cree La salud corporal Y espiritual Roguemos al Señor Escúchanos Padre Pedimos por el acólito Jiner Hoy en el día De su cumpleaños Para que el buen Dios Lee la alegría De seguir A su servicio Y se goce De su ministerio Roguemos al Señor Escúchanos Padre Ponemos en las manos Del Señor A todos nuestros familiares Y amigos Que han partido A la eternidad De manera especial Los que encomendamos En esta Eucaristía Roguemos al Señor Escúchanos Padre Escúchanos Padre Y haz que vivamos Como buenos hijos E hijas tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Juntos nos acercamos A esta mesa Para ofrecer Todo lo que tenemos Es para ti Es nuestra vida Nuestra esperanza Nuestro dolor Y amor Deja que nuestras manos Lleguen a ti El pan que estierra Fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Danoslo Y nuestra vida Renacerá El vino Convertido en tu sangre Danoslo a beber Y se hará fecundo Nuestro dolor Como el pan Y el vino Que se transforman En este altar Transforman Nuestras vidas Y nuestro hogar Oren hermanos Para que llevando Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos Ofrecer El sacrificio Gradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Y reciba De tus manos Este sacrificio Para la granza Y el gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que por tu generosidad Te ofrecemos Y concédenos Que estos santos misterios Con el poder De tu gracia Santifiquen Toda nuestra vida Y nos conduzcan A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos De la palabra Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Padre Santo Porque tú eres El Dios Vivo y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella De tu gloria De tu gloria En el hombre Creado A tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo, oh santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra Ven, ven en su gloria Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana Hosana, Hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aclamemos el misterio De la fe Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora en memoria De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cario De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Elisandro Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuerda también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza A la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser Y sentirnos Hijos de Dios Decimos Confiado En la oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que ives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que nos hace hermanos Intercambiamos Un gesto De comunión Guardero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Guardero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Aquí está Jesús, el mismo que nos invita a ser testigos reales de su amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy el digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. En ti, Señor, encontré la respuesta a mis dudas. Diste consuelo a mis angustias y alegrías en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad. Y aunque a veces tuve que llorar, tú no sabes, nunca te dejé de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho conmigo. Solo te ofrezco mi vida entera, de todo eres dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir y me mostraste el camino para encontrar la verdad. Gracias, Señor, porque puedo verte en mis hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho con ti. Solo te ofrezco mi vida entera, de todo eres dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir y me mostraste el camino para encontrar la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nada te puedo ofrecer. Solo te ofrezco en mi canto lo que siente mi ser. Y que me empuja a decir. Y que me obliga a gritar. Que yo te amo. Que yo te amo. Oremos. Oremos. Recibe, Señor, los dores que por tu generosidad te ofrecemos. Y concedenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendecimos, alabamos y glorificamos al Señor por permitirnos llegar a todos ustedes, los que nos siguen a través de Radio Sensación, de nuestro grupo de WhatsApp y de nuestro canal de Telegram Santa Visa. Ponemos en las manos del Señor todo lo que somos. Señormente, mañana celebraremos el día del Santo Cura de Ars, San Juan María. Desde ya, empieza a adorar por los sacerdotes. Él es el patrono de los párrocos y de todos los sacerdotes. Pero de manera muy especial de los párrocos. Pidamos, pues, por todos los ministros ordenados para que el ejemplo y testimonio de este hombre los ayude a alcanzar la santidad de vida. el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor podemos ir en paz demos gracias a Dios aún en las tormentas aún cuando arrecía el mar te alabo te alabo en verdad aún lejos de los míos aún en mi soledad te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo pues tú eres mi hereda te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad aún sin muchas palabras aún cuando no sé alabar te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad pues solo a ti te tengo te alabo en verdad pues tú eres mi heredad te alabo en verdad pues solo a ti te alabo en verdad pues tú eres mi heredad te alabo te alabo en verdad te alabo en verdad te alabo en verdad te alabo en verdad Leonardo Arcángel Angulo que detalles Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi heredad después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día que Dios y la Virgen guíen tu camino dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor